En las semanas de la gran parada militar, un equipo de Buenos Días Perú recorrió la avenida Brasil y constató que hay rejas rotas, paraderos abandonados y pistas llenas por varias cuadras de esta importante vía. No, no, la primera vez que lo hago. ¿Cuál sería la razón por la que no mira? Solo metro más adelante está el parámetro. No gira al baño, por eso. Así luce la avenida Brasil a solo seis semanas de dar inicio a la gran parada y desfile cívico-militar. Hoy haremos un recorrido a lo largo de toda la avenida Brasil para conocer su verdadero estado. Tal vez deficiencias en las pistas y veredas o imprudencia de peatones y conductores. Eso usted mismo lo verá. Apenas subíamos al carro y estas rejas dobladas y en pésimo estado nos dieron la bienvenida. Avanzamos hasta la cuadra 6, frente al Hospital del Niño, y encontramos algo que nos sorprendió. Hace no mucho habilitaron este crucero peatonal debido a que muy pocas personas usaban el puente. Sin embargo, ahora que tienen esta vía, que es mucho más rápida, son menos los peatones quienes usan el puente. Solo una cuadra más adelante, ya en el distrito de Pueblo Libre, nos esperaban estas rejas en peores estados. Mire el estado de estas rejas, totalmente inservible, incluso se ha salido de su base. También por aquí oxidado, doblado. Un gran peligro para los peatones de este paradero. Y ni qué decir de esta banca, que no cuenta con un respaldar. Eso significa que cualquier peatón que se siente en este punto podría caerse hacia atrás, ocasionando un grave accidente. La Municipalidad de Breña, uno le reclama, mira, hasta ahorita, mire cómo está todo esto. Uno le reclama a lo de Breña, Breña dice no, lo de Lima. Le decimos, le dicen a lo de Lima, Lima dice no, lo de Breña. O sea, a las finales, nadie quiere hacerlo. Y al ser oxidado, caballero, incluso, ¿quién sabe eso se podría caer? Esto ya se cayó, se cayó y casi le cae a una señora. O sea, tuvieron que llamar a la Municipalidad de Breña para que se lleve todo lo que estaba colgado. Algunos paraderos o tienen techos a punto de caer sobre los peatones o simplemente no tienen. Pero más que eso, no hay. Aquí, en el cruce entre General Santa Cruz y la Avenida Brasil, en la cuadra 11, solo encontramos huecos, huecos y más huecos, como estos en las rejas. No solo dan mala imagen, sino que estos huecos dan lugar a que los peatones crucen entre ellas. Caballero, ¿sabe usted lo que acaba de hacer y cómo está exponiendo su vida? Perdón, perdón, perdón. ¿No suele hacer esto? De verdad, no, no, la primera vez que lo hago. ¿Cuál sería la razón por la que no, mira, solo me tramo hacia elante de este paradigma. Tengo que ir al baño, por eso. Esa es la situación que se repite casi a diario. Señito, ¿estás exponiendo su vida al cruzar por esta parte? No le da miedo, tal vez, exponer su vida. Mira, ¿por acá dónde va a cruzar? ¿Hacia allá? Bueno, no quiere reconocer, en verdad, la falta que está cometiendo. Esa es una imprudencia de muchos peatones quienes pasan por esta parte. Apenas dos cuadras más allá, nos esperaban más rejas oxidadas y dobladas. Al parecer, aquí hubo un accidente, pero las autoridades no le dieron solución alguna. Cada paso que dábamos, la situación era todavía más sorprendente. En la cuadra 14, mire estos agujeros tras el deterioro de las mallas. Ahora, observe a esta pareja de ancianos, que pese a su dificultad y lentitud para caminar, incluso con un bastón en mano, buscan la manera de meterse por aquí, sin importarles nada. Ya esta otra señora, que con toddy bolsas y dos escobas, levantó con fuerza a su pequeña mascota, para también cruzar por esta vía rápida a paso más acelerado. Continuamos la ruta hasta la cuadra 20, y aquí nos cruzamos con el décimo paradero sin techo y sin bancas. Aquí, en el Girón Diego de Almagro, solo hay estructuras de metal y varios de ellos oxidados. Para remate, este profundo hueco en la pista frente al hospital de policía. Pero a partir de la cuadra 30 de la avenida Brasil, zona que corresponde a Magdalena, la situación mejoró y bastante. Rejas en buen estado, paraderos bien implementados, pistas sin huecos, área verde bien cuidada. Solo en el Girón Bolognesi encontramos este semáforo mal logrado, situación que sí pone en gran riesgo a peatones y conductores. Vale reconocer que lo que restaba de la avenida Brasil también lucía en muy buenas condiciones. Terminamos el recorrido, llegamos hasta la cuadra 41 de la Brasil. Debemos de reconocer que a partir de la 30 en adelante el panorama luce bastante bien. Sin embargo, las anteriores presentan muchas deficiencias. Ya vio que o hay ausencia de rejas o hay rejas oxidadas, paraderos en mal estado y pistas con huecos. Todo esto a solo semanas de fiestas patrias. ¿Realmente la avenida Brasil está lista para dar una buena imagen y recibir a miles de personas? ¿O las autoridades están esperando hacerlo días antes? Saque usted sus propias conclusiones. Después no digan que no se dieron cuenta, que no les avisamos. Hoy estamos seis, tienen más de un mes para arreglar la zona. Siete con un minuto.